A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Calvo. Gracias, señora presidenta. Nosotros también, en igualdad de condiciones con respecto al Grupo Parlamentario Republicano y en el uso de la libertad de expresión, también queríamos exhibir este cartel de golpistas Esquerra Republicana de Cataluña. También vamos a manifestar que, de ahora en adelante, siempre que la señora Dantas exhiba nuevamente la pegatina de Fora Vox o Stop Vox, vamos a exhibir este cartel. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.